saludos colega quien les habla sepamos excel discriminator de ustedes hoy vemos nuestro capítulo de programación en este caso de vba y macros en excel ordenar datos para primeras letras en el combo de formulario vba excel capítulo 123 si este tema va a ser muy pero muy interesante muy bueno y se los quiero explicar en este caso cómo va a funcionar y cómo lo vamos a aplicar va a ser muy interesante y muy bueno y también antes de comenzar te quiero invitar a que el centro entero que estamos trabajando como ordenar valores positivos y negativos fue muy bueno muy interesante como aplicamos y de qué manera y también quiero agradecer a todos por su apoyo que van en los vídeos ya que son muy importantes para mí todo el apoyo de los likes y los comentarios que me dan no olvides por favor de suscribirte al canal dale like y compartir para que la comunidad crezca y seamos muchos más suscríbete bueno vamos a hacer el ejemplo vamos a usar la hoja 1 este va a ser el ejemplo cuando yo digo únicamente mostrar la primera letra ejemplo vamos a filtrar vamos a ordenarlos ellos van a ordenar así como tú vas a ver los datos pero únicamente va a ser con la primera letra o sea cuando muestra la letra a únicamente los datos de la letra a cuando se coloque la b todos de la b o sea si colocamos a él muestra únicamente todos los de la a es lo que vamos a hacer en este caso y este vídeo que va a estar muy bueno y muy interesante entonces que hacemos como es de costumbre vamos a entrar al programador muy bien y visual vice aquí tenemos lo que fue el formulario del vídeo anterior que está mostrando los valores positivos y negativos y yo actualizo me muestra los valores negativos y aquí los valores positivos mira qué interesante me los visualiza e incluso me da también el formato moneda para que vaya a saberlo cómo lo aplicamos y de qué manera bueno ahora sí que vamos a hacer como es de costumbre y siempre lo explico vamos a insertar un user form excelente como tú ya sabes vamos a colocar aquí un combo voz o un cuadro combinado como tú lo quieras llamar se llama también cuadro combinado respectivamente y vamos a cambiarle su nombre al formulario se va a llamar muy bien ordenar letras ordenar letras y que vamos a hacer vamos a darle doble clic vamos a pasar a escribir el código la línea muy cortica vamos a hacerlo rápidamente para poder explicar usamos el evento inicia light muy bien y aquí usamos la opción explícit explícit creo que se escribe la copia mal opción aquí la opción explícit para evitar algún error entonces qué vamos a hacer vamos a empezar a escribir el código sencillamente hacemos lo que es de costumbre vamos a crear nuestras variables siempre utilizó las mismas variables muy bien a word word book la que siempre utilizo word book check donde estará a ver me faltó r y muy bien word book check que para utilizarlo din rng son las que yo utilizo tú las puedes cambiar a de tipo variable variable y la última que nos va a ayudar a no serían esas esas tres nomás y que hacemos la misma línea mismo procedimiento que siempre les explico set igual a ws igual a tits voy a hacerlo más rápido aquí tits muy bien word book punto a ver por cómo se activó tits word era una o muy bien punto debe de activarse shift en este caso que es hoja entre paréntesis y la comilla nombre la hoja hoja 1 y cerramos ahí se activó la línea ningún problema pero aquí debe de activarse tits word book rk ah que me equivoqué aquí es tits tits word faltó la k ahora sí tits word book faltó la k entonces este es para establecer la hoja qué sigue ahora vamos ahora a establecer el rango set rng que es igual a ws la variable que hemos creado punto range muy bien aquí vamos a hacerlo normalmente con los mismos datos entre paréntesis desde la columna a 2 muy bien dos puntos hasta la a 2000 porque son los datos que tenemos ya como es el mismo ejemplo que estamos trabajando es más fácil hacerlo ahora que sigue data vamos a hacerlo más rápido data igual aplicato aplicatio aplicatio punto a muy bien aplicatio punto falto una p aquí serían dos p aplicatio muy bien punto ahora sí transponer la misma que transponer muy bien siempre usamos esta variable que nos va a ayudar transponer entre paréntesis a no aquí es transpose esta muy bien que sería aquí a mi rng punto value muy bien cerramos ahora aquí sería para llamar a mi combo boss combo boss 1 punto clear y aquí sencillamente viene el código para cargar el dato sería un for i for i es igual a mi lvoat lvo und tres paréntesis a data cerramos de nuevamente el mismo procedimiento aquí es u und tres paréntesis a data ahí se abre la variable aquí un if no it's mp entre paréntesis a data si mp entre paréntesis a la expresión a data la expresión data paréntesis la variable i que estamos utilizando hablamos y cerramos de tipo t y aquí nuevamente un if if nuevamente u case vamos a hacer rápido u case aquí sería left muy bien aquí la expresión csrt aquí a data nuevamente la expresión i cerramos cerramos coma 1 cerramos cerramos nuestra expresión y aquí viene lo que sería el indicador entre comillas a la letra a de tipo t y por último mi punto combo boss punto edi data ala entre paréntesis la variable i edif nuevamente otro edif y por último el next esta variable es la que nos va a ayudar vamos a ver si no produce ningún error cuando actualice muy bien me dice que el i claramente faltó declararlo dim i h de tipo log vamos a ver muy bien aquí dice que la variable aquí es tr es al revés tr actualizo y ahora sí me equivoqué en dos pequeñas líneas entonces actualizamos qué va a hacer aquí la lista me la tiene que mostrar únicamente todo lo que dicen con la letra a inicia la primera letra abrimos y mira me puso únicamente todos los datos que inician con la letra a qué interesante este método me encanta demasiado mira este método me gusta muchísimo la forma como me puede visualizar únicamente los de la letra a solamente la letra a mira qué interesante los de la letra a vamos a acomodarlo un poquito no se vea tan grande como me muestra únicamente los de la letra a actualizo nuevamente la letra a ahora bien queremos cambiar el código ahora por la letra b cómo sería sencillamente ponemos la letra b aquí en el código esta es la línea que te permite tener la expresión esta línea que está aquí la más corta actualizamos ahora me tiene que mostrar únicamente lo que sea la letra b me muestra todo lo que sea la letra b como ejemplo que tenemos aquí mira todos los nombres brian bruno barba o sea todos los nombres me los está mostrando todos los nombres también puede ser con país con animales con cualquiera ahora la c muy bien vamos con la c también me actualiza con la c ahora con la d podemos colocar todas las letras que tú quieras las letras del abecedario las 24 letras vamos a colocar una la m para que tú veas la m actualizamos buscamos la m y me pone la m de interesante y la última que sería la z la z este método me parece muy bueno y muy interesante uno como lo puede aplicar este método me pareció súper súper bueno este método bueno que más vamos a hacer ahora ya lo hicimos ahora mostrando únicamente la letra ahora vamos a colocar todas las letras para que se puedan visualizar ahora vamos a hacer otro método pero que aparezcan todas las letras y que me muestren todos los ejemplos entonces que vamos a hacer ahora vamos a cerrar aquí será que lo hago aquí mismo o colocamos otro ejemplo a ver no hagamos otro ejemplo mejor de pronto puede ser más interesante será si hagamos otro ejemplo entonces que hacemos vamos a insertar otro user phone excelente otro user phone otro cuadro combinado muy bien le cambiamos el nombre al cuadro combinado aquí le ponemos ordenar todas las letras tú ya sabes ordenar todas las letras se llama ordenar ¿dónde apareció? ah no se lo puse mal ordenar control c y el nombre del formulario control v excelente ordenar todas las letras pero aquí ¿qué vamos a hacer? aquí vamos a insertar dos cuadros combinados o sea otro combo voz porque nos va a ayudar otro combo voz excelente ¿y qué vamos a hacer? entramos al código como tú ya sabes usamos el evento inicialize como es de costumbre y para ganar un poquito de tiempo ¿qué vamos a hacer? vamos a escribir el mismo código transcribe es el mismo código que está aquí lo vamos a utilizar control c y control v este mismo código lo vamos a utilizar pero aún no lo voy a utilizar o sea todavía no va a ser el momento si vamos a dejarlo congelado pero antes de vamos a copiar el código para poder mostrar la letra ¿y cómo sería eso? sería din letras din letras hash de tipo string ing de tipo string y aquí ponemos un din y hash de tipo long de tipo long esas palabras nos van a ayudar a hacer el ejemplo ¿y qué vamos a hacer aquí? sencillamente letras es igual ¿cierto? a la es igual a todo el abecedario a b c d e f g h i j k l a ver l m n o p q r s t u v w x y z vamos a copiarlas todas ella nos va a permitir hacer este procedimiento y sencillamente abrimos un for y que es igual a a 1 de l m a letras a letras sencillamente a letras y sería aquí en donde en mi punto con bobos 1 porque ed ya te digo porque ed aquí sería a mi mid a ver con d entre paréntesis a letras a letras letras coma y coma 1 cerramos el ciclo y ponemos aquí nuestro nets y para terminar este sería el código que nos va a permitir hacer el procedimiento pero si lo actualizo únicamente me va a visualizar las letras me puso todas las letras del abecedario ahora que sigue el con bobos 2 nos va a ser de utilidad pero que vamos a hacer vamos a utilizar el con bobos 1 con el evento change va a ser el evento change que haremos en el evento change vamos a copiar esta variable que tenemos aquí control x y la vamos a pegar aquí voy a reemplazar para que quede ay me equivoqué para que quede ordenado así quiero que se vea así que vamos a hacer aquí vamos a habilitar ahora la cuestión y aquí sencillamente que hacemos vamos a dejar la variable w la que está aquí la tipo rango muy bien la tipo data la tipo i y le vamos a incorporar otra variable din letras hash de tipo string porque nos va a ayudar y que hacemos vamos a dejar el mismo procedimiento a establecer la primera línea la cantidad que queremos que se visualice donde queremos que se vea muy bien y aquí en mi combo boss que vamos a hacer vamos a colocar aquí letras vamos a reemplazar letras ah no se llama letras y letras es igual en este caso ucades ucades entre paréntesis a mi combo boss punto aquí cambiamos por value no clear punto value esa sería la única letra línea que hay que cambiar y ahora que hacemos mi punto combo boss dos porque nos va a ayudar punto clear aquí si lo reemplazamos por el punto clear y acá abajo la línea la vamos a cambiar vamos a cambiar esta variable podemos borrarla no hay ningún problema por si tú quieres y aquí sería if letras que sea diferente diferente aquí damos comillas a mi length nuevamente a mi length entre paréntesis a letras esta es la variable que nos va a cargar en el combo boss a letras es igual a uno de letras nuevamente line entre comillas aquí abrimos corchete este corchete se abre con a ver con creo que es al 92 no al 93 ese es para cerrar al 94 al 91 con al 91 abrimos corchete ponemos aquí la a menos al 93 aquí perdón aquí sería la z y cerramos con al 93 y aquí ponemos las comillas y ponemos el t esa es la línea que nos va a permitir y vamos a seguir ahora sigue un for un for i un for i es igual l prácticamente se puede decir que la misma variable que estamos utilizando l muy bien what en este caso faltó la b muy bien igual a la expresión data aquí cerramos d nuevamente ubod a verbo und igual a data esa es una expresión que nos van a ayudar ahora mi if not is np is np aquí a la expresión data prácticamente se puede decir que es lo mismo no la fuera borrado pero quería escribirla cerramos cerramos de tipo t is np aquí is no me equivoqué ahora sí y aquí sería if nuevamente ok nuevamente un ok con la misma expresión que colocamos ahora sencillamente no fuéramos borrar la línea que nos fuera ayudado ft c str a la expresión data entre paréntesis de la expresión i cerramos cerramos muy bien coma uno aquí cerramos cerramos igual a letras no porque si se es diferente a letras de tipo t si funciona ahora mi punto con bobos con bobos que con bobos dos punto ed data data igual a la i a la expresión i mi edif otro edif y por último nuestro no net i y nuevamente otro edif esta es la expresión que nos va a ayudar ahora a mostrar la letra cuando la seleccionemos únicamente vamos a ver si no produce ningún error actualizamos y básicamente no produzco ningún error vamos a darle en el combo bobos 1 aquí él me muestra todas las letras voy a escoger la v y vengo para acá y me muestra únicamente el registro de la v me gusta este método me parece estos métodos tan prácticos se los recomiendo mucho la t todos los de la t mira como conjugo los dos con bobos para seleccionar las letras y por lo menos en la K no tenemos ningún registro que interesante me muestra incluso que cuando no hay registro lo muestra en blanco ahora que más vamos a 1 a la H los de la H la I todos los de la I a ver uno que no hayamos escogido los de la W tampoco hay de W imagínate los de la X tampoco hay nombres con letra X entonces mira que también es tan preciso que él me muestra los campos que corresponden este método me pareció tan bueno y tan interesante como lo utilizamos mira como me filtra o me busca los datos dependiendo de su argumento o criterio cuando hemos escogido la N me muestra por la N por la O y así me puede filtrar todos estos campos utilizando estas dos líneas que acabamos de ver en ordenar letras cierto y ordenar todas las letras mira que interesante me visualiza esta pequeña línea de código que se implementó les quiero agradecer inmensamente a los que me escriben para hacer estos ejercicios ya que son muy temáticos y de mucha ayuda no olvides suscribirte al canal suscríbete que interesante lo hacemos quiero que me digas que te ha parecido hasta el momento este video de ordenar o mostrar las letras entonces que vamos a hacer vamos a ir para acá y vamos a darle a organizarlo para que se vea mejor colocamos una etiqueta muy bien y también le cambiamos su nombre ordenar por letras excelente ordenar por letras lo ponemos tamaño 14 muy bien y lo centramos y mira como se ve actualizo me muestra ordenar por letras es cuando yo selecciono la letra ordenar por letras únicamente por letras únicamente será mejor únicamente por única letra ordenar por única letra para que tú entiendas ordenar por única letra vamos a bajar el tamaño para que tú puedas ver excelente ordenar por única letra y el de acá ya sabes que sería diferente colocamos dos etiquetas vamos a colocamos dos etiquetas y cambiamos su nombre aquí sería seleccionar letra y aquí mostrar nombre por la letra nombres por las letras mejor en plural porque son más seleccionamos le cambiamos su tamaño en font número no sería mejor número 11 no número 10 número 10 y los centramos para que sea más interesante y más bonito y mira cómo queda entonces ahora que yo actualice me muestra los campos repetidamente únicamente cada uno de ellos mira esto es un método que utilizamos puedes ver el código y lo puedes copiar si gustas y qué vamos a hacer ahora como es de costumbre a dejar el comentario porque siempre me gusta que tú entiendas entonces aquí qué sería coma aquí sería establecer establecer la hoja de cel donde están los datos sería el primer argumento el segundo cuál sería establece el rango donde donde se extraen los datos aquí transpone a un array a un array y este sería para mostrar no aquí sería mejor no aquí sería aquí limpiar el combo boss antes de cargarlo y la línea acá sencillamente que nos va a decir carga los elementos los elementos en el combo boss que comience por la primera letra este sería muy bien vamos a darles unos espacios para que se vea mejor excelente me gusta cómo se ve este sería los comentarios que no hay que dejarle y sencillamente sería lo mismo al de acá pero este de acá sencillamente que le vamos a colocar aquí inicia inicia el combo boss el combo boss con todas las letras con todas las letras de la a a la z ese sería todo y aquí sería el mismo procedimiento que tú ya conoces y aquí el if sería aquí vamos a colocárselo aquí carga los elementos muy bien elementos en el combo boss 2 que comience comience comienza por la letra seleccionada del combo boss 1 eso sería todo este maravilloso video que se acaba de implementar gracias a la ayuda de ustedes y los comentarios mira que interesante fue a ver que pasó mira que interesante fue implementar este método aquí en excel para poderlo hacer quiero que me des un comentario que te ha parecido hasta el momento que haría nuestro video en este caso de cómo ordenar los datos por primera letra en el combo de formario vba capítulo 123 colegas de cel espero que te servió mucho de que tú alguna que tengan suscríbete le like compártelo con nuestro lengua de conocimiento les mando un fuerte abrazo por este video y hasta pronto chau 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 ¡Gracias!